Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, en este encuentro quiero contarles qué pasa con el proyecto de ley de fibromialgia en el PMO. Estuve trabajando con el equipo de la senadora Odarda desde principios de febrero, en el periodo de sesiones extraordinarias, para ver cuándo se iba a representar, si podíamos representar en los mismos términos, así no sufría ningún tipo de variación y como ya eso tenía media sanción, era más factible que pudiéramos conseguir nuevamente la media sanción del Senado. Así que el día 22 de febrero, el proyecto de ley que había expirado el 30 de noviembre fue representado bajo el número 4811 barra 18, que es la representación de este proyecto. Esto tiene giro nuevamente a la comisión de trabajo, Así que la senadora Odarda y todo su equipo seguirá trabajando en este proyecto de ley y nosotros acompañaremos esta lucha a lo largo de todo lo que sea el año parlamentario. Así que bueno, quería dejarles la tranquilidad de que el proyecto fue representado y que bueno, seguiremos trabajando para lograr nuevamente la media sanción para que se incorpore la fibromialgia en el PMO en el Senado de la Nación. Luego, por supuesto, pasará a diputados y otra vez girará las comisiones como giró el año pasado y esperemos que se ha tratado y llegará a tener la sanción definitiva. Así que bueno, por ahora, nada más que esto, darles la tranquilidad que ya se representó, que la senadora Odarda ya se ocupó y esto ya está ingresado. Así que nada más por ahora, cualquier novedad que vaya surgiendo se las vamos a estar comunicando. Así que bueno, de nuestro lado, saben que tiene todo nuestro compromiso y apoyo para lograr que la ley pueda llegar a tener un buen fin. Les mando un beso grande, seguimos trabajando hasta siempre. Esto es para Argentina, ley nacional, no provincial. Senado de la Nación Argentina, ley nacional que abarca de Jujuy a Tierra del Fuego y desde la cordillera al Atlántico. Muchas gracias por todo, un beso grande. Hasta siempre.